Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la serie de cheat y trucos en Pokémon Esmeralda Y bueno pues hoy vamos con otro nuevo truco que también es muy pedido como es el de conseguir Master Ball de Infinitas Porque este truco la verdad es que es muy útil ya que muchos Pokémon aunque no sean legendarios Por ejemplo como en el caso de Veldum pues es muy complicado de capturar Así que con este truquillo ya sabéis que vais a poder tener todas las Master Ball que queráis Así que vais a tener cero problemas Dicho esto pues vamos allá Como veis este truco he ido subiendo otros también como el de atrapar Pokémon Sinis Pues este truco en esta ocasión es en el PC Así que para no perder objetos lo que recomiendo es que lo tengáis vacío entero Porque mucha gente me dice he perdido los objetos Pues dejarlo vacío porque el primer objeto se sobredescribe por Básicamente sobreescribe por el objeto en el que se ha puesto el truco Así que eso tenéis que tenerlo en cuenta Y si habéis activado diferentes trucos del PC pues en verdad no hay ningún tipo de problemas Así que por eso no preocupad Pero si tenéis objetos y nunca los habéis usado pues si sacad lo máximo posible Porque algunos como se sobredescriben si no tienes espacio en la mochila puedes dárselos a otros Pokémon Como veis no hay objetos ahora mismo Así que dicho esto vamos a poner el truco Que ya sabéis que está abajo en la descripción Y vamos al apartado del cheat Si jugáis que creo que el 80% juega en Android Pues básicamente se pone de forma automática Es decir el truco este que tenemos aquí se pone de forma automática Y no hay que elegir la opción Pero aquí si en BVA que es el habitual y el más utilizado en PC Pues hay que poner que insert y por ejemplo pones el nombre que quieras No hace falta poner nombre pero para que quede más claro se puede poner Vale pues le pinchamos Antes de nada voy a enseñar mi mochila para que veáis que no hay O si hay no hay nada solo hay 3 de Pokémon Así que lo que vamos a hacer ya es dirigirnos hacia el PC Ahí lo tenemos PC de Bruno obviamente Almacén de objetos y le vamos a sacar Vale parece ser que como no hemos salido no hemos refrescado Pues no se ha activado así que salimos entramos Vamos a ver vale está todo activado Y vamos otra vez a ello Espero que no haya más problemas porque me parecería ya demasiado raro Para almacén de objetos sacar Pokémon Ahora si como veis tenéis que ir refrescando la pantalla Es decir hacerlo fuera Añadir el truco afuera del centro Pokémon Y al entrar ya como que se refresca Si no tenéis que volver a salir y entrar Este error ha sido muy importante que salga aquí por ejemplo Porque si a lo mejor a vosotros os sale Pues ya alguno me vendrá diciendo que no funciona Así que está bien de que salga aquí Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer Entrar y salir Vale como veis pone 0 pues le damos a 1 Y ya es cuando se buguea Se buguea de esta forma Cuidado que me equivoco Y ya podemos sacar las que te de la gana No son 33 son las que quieras Ya son infinitas Cuando ponen interrogación es un número infinito Así que ya está Hasta que se acaban obviamente Después se puede desactivar el truco Y si pueden llegar a acabarse Después si las quieres las puedes tirar todas Para que no se te queden ahí Y ya está Pero siempre y cuando tengas desactivado el truco Ahora si queréis vamos a ver Pues como funcionan capturando un Pokémon Bueno así se queda el vídeo un pelín más largo Que tampoco pasa nada Así que vamos allá Como veis es un juego muy nostálgico Y que me gusta muchísimo Y que vamos a empezar en nada Pokémon Joven Adventure Así que estar atentos Estar atentos porque empieza ya de ya Vale pues combate con un Odyss Por ejemplo Y vamos a la A la pochila Y como veis lanzamos las 43 Master Balls Pues bueno lanzamos una Y vamos a ver si falla Siempre tengo ganas de ver Como falla una Master Ball A ver si me fallara Pero no Ahí está Y capturado Como veis pues Funcionan No hay ningún tipo de problema No crea ningún bug Ni genera bug En ninguna parte Así que como veis Es un truco Fácil Sencillo Y para toda la familia Vale Hay algo invisible Vale Como se puede comprobar Es algo muy fácil Sencillo Y que se puede hacer De forma muy rápida Como veis Probamos aquí otra vez la Master Ball Y funciona sin ningún tipo de problemas Así que bueno Pues espero que os haya gustado Ya sabéis que si queréis más trucos Podéis apoyar con un pedazo De like Y bueno Pues lo dicho Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós